Sol en escorpio y un ascendente en Piscis. Aquí vienen los pacificadores con una solución perspicaz. Con su delicada gentileza, los escorpios con el ascenso de Piscis no son realmente buenos para confrontaciones o intercambios intensos. Y realmente no necesitan ser, su ojo sagaz para eludir las hostilidades funciona cada vez, y se irán muy lejos antes de que comience el problema. Saben instintivamente que la contención es una pérdida de tiempo. Simplemente aman su serenidad y, por lo general, son muy empáticos, por eso son los verdaderos tipos de Florence Nightingale, compasivos, de buen corazón y tal vez un poco angelicales, los escorpios que realmente entienden que estamos en esta tierra para cuidar de los seres vivos. Y siempre están buscando maneras de hacerlo. Cuando una criatura encuentra su camino en el estanque del vecindario, y las autoridades planean una estrategia para matarlo, a menudo es un escorpión que nace a primera hora de la tarde y se presenta para intervenir. Capaz de encontrar a la pobre y desplazada criatura un hogar adecuado en su hábitat natural. Los Piscis pacíficos permiten que estos escorpios superen la crueldad y la venganza que a menudo pueden significar problemas para otros escorpio. Y recuerde, el capricho, la paz en Piscis es el signo del perdón, por lo que suaviza a escorpio intenso de maneras atractivas. Sin embargo, estos escorpio deben tener cuidado de no retirarse demasiado. Piscis no puede soportar la desaprobación, y la inclinación de escorpio a esconderse de todos modos los puede poner tan atrás en las grietas y grietas que a las personas les cuesta mucho conocerlas. Son reservados y no es probable que anuncien sus intenciones, por lo que de vez en cuando sus compañeros y colegas malinterpretan sus motivos, y si no hablan para aclarar las cosas, pueden fácilmente ser entendidos de nuevo y aislados. Además, si están demasiado cómodos en su soledad, sus relaciones sufren terriblemente. ¿Qué sucede si se compromete su capacidad de ser útil? Si son lo suficientemente valientes como para arriesgarse al rechazo y la desaprobación, superar su timidez, subir al plato y dejar que la gente sepa de dónde vienen. Una persona con el sol en escorpio y un ascendente en Piscis puede, al ser una persona individual, adaptarse bien y adaptarse al entorno. Casi imperceptiblemente logran lo suyo, logran rápidamente una posición especial, resultan aceptados en el círculo de vecinos, aunque apoyan la distancia. Lo están haciendo bien, a menudo tienen fuertes orientaciones religiosas, en cualquier caso son profundas y exhaustivas. Están explorando con gran perseverancia, quieren llegar a las últimas bases en la Tierra. Y saben que, dependiendo del nivel, por supuesto, quieren resolver los secretos de este mundo si tienen el talento suficiente. Pero quizás otra aspiración de un personaje a revelar secretos, puede ser un detective que durante años desenreda un asunto muy diferido. Los escorpiones con un ascendente en Piscis pueden buscar criminales que durante mucho tiempo han estado seguros de su seguridad, tal detective espera instintivamente su momento, el momento adecuado y llega el momento. Solo si se vuelven impacientes, demasiado enredados personalmente, cometen errores, pero estas son excepciones. Por lo general, junto con el séptimo sentido, tienen una manera astuta, saben cómo engañar hábilmente al enemigo, cada uno se mete en sus trampas. Su forma de vida muy individual no debe medirse según el estándar de los burgueses, la opinión de los demás no les interesa. A veces parecen algo incultos, o snob, pero esto es en su mayoría engañoso. Tienen grandes poderes, por lo que poco después del agotamiento están aquí de nuevo. Son demasiado pronto para ser descontados. Ambos signos están conectados con el agua, por lo tanto, sus estados de ánimo y emociones, como las olas del mar, fluctúan constantemente. Eres una persona amorosa, tienes una imaginación y un arte ricos, puedes parecer imperturbable, pero las pasiones están en tu alma. Tiene muchos problemas porque no puede estar en reposo, mental o físico. Siempre estás buscando algo nuevo e incluso puedes emigrar después de casarte. Tu carrera bien puede ser realizada en el extranjero. Eres un romántico y un idealista, con usted es difícil llevarse bien, ya que usted exige mucho a las personas. Tienes una gran imaginación y en tu cabeza nacen constantemente ideas extrañas, con las que puedes torturarte. Eres amable, justo y generoso, tienes una mente aguda y una inclinación por la contemplación y la poesía. Te encanta disfrutar de todos los beneficios de la vida, pero rara vez lo haces a expensas de los demás. Probablemente usted provenga de una familia numerosa y sus familiares lo ayudarán mucho. Tus padres pueden ser fracasos. La propiedad familiar puede ser dividida, y no a su favor. Tu madre puede estar casada dos veces. Lado oscuro del signo. Estás completamente a merced de tus emociones e imaginación. Siendo pesimista por naturaleza, esperas decepciones y no tardarán en aparecer, a medida que te las traes a ti mismo, entras en relaciones innecesarias y te entregas a ambiciones poco realistas. No sigues las reglas básicas de la vida ni intentas recuperar a las personas más débiles. A pesar de que estás convencido de lo contrario, no eres una personalidad tan destacada, y la única manera de salirte es entender esto y dirigir tu energía hacia metas más realistas. Si no lo hace, se ahogará en la embriaguez y reducirá significativamente sus posibilidades de éxito. Amor y familia. Vives una vida interior intensa y tienes un amor ineludible por todo. Usted necesita un cónyuge que le brinde un respaldo confiable y que sea amoroso y romántico, como desee. Probablemente se casará dos veces y tendrá muchos problemas en su matrimonio. Uno de los cónyuges será una persona muy problemática, y sus familiares podrán lastimarte mucho. Sin embargo, lo más probable es que obtenga una herencia. Tendrás muchos hijos, que están esperando muchos cambios y buena suerte en la vida, viajarán mucho. Carrera y dinero. Tendrá éxito en todos los asuntos relacionados con el extranjero, en viajes, importación, exportación, etc., puede ser atraído por la jurisprudencia o el trabajo docente. Puedes ganar fama y fortuna en arte, ciencia o literatura. Serás un escritor maravilloso, tienes una mente inusualmente creativa y animada. Tendrá muchos intereses y cada uno de ellos podrá implementarlos con éxito. El bienestar que logrará por su propio esfuerzo, tendrá dos profesiones. De cualquier manera, lograrás un gran éxito. Salud e inmunidad. Puede ser un poco doloroso, pero si se presta suficiente atención, puede gozar de buena salud. Las zonas vulnerables son los pies y los ojos. Se debe tener cuidado al manipular objetos calientes y afilados. Las mujeres también pueden sufrir de enfermedades ginecológicas. Tu salud está en tus manos. Scorpio ascendente Piscis. Estructura fisiológica. Hombre. Complexión un poco más carnosa y menos compacta que la del escorpio típico. La tez es más clara, así como el cabello, y también los rasgos se dulcifican bastante. Hay tendencia a perder vitalidad y energía ocasionalmente, esto, a su vez, da lugar a estados depresivos que afectan a este nativo profundamente. Es necesario que sepa administrar sus fuerzas y dedique más tiempo al esparcimiento y al descanso. Mujer. Mujer muy femenina, en la que se mezcla la sensualidad con la sugestión, pero de forma bastante sutil e ingenua. Suele tener abundante cabello y sonrisa expresiva. Tendencia a los problemas hepáticos, cólicos nefríticos y reumatismo. Estructura psicológica. Hombre. Existe en este nativo una personalidad inclinada hacia el lado más subjetivo de la naturaleza. Todo lo intangible, e incluso lo incomprensible le atrae. Debe controlar el exceso a la fantasía, ya que esos impulsos pueden alejarle peligrosamente de la realidad. Es un ser muy idealista, romántico y que se suele apasionar con aquello que ha despertado su interés. Igualmente, todos sus propósitos, son elevados y de largo alcance, pero no siempre apoyados de practicidad o de reflexión previa a la puesta en marcha de los mismos. Debido a esto, este nativo está muy expuesto a sufrir decepciones y desilusiones de todo tipo en la vida. Muchos le consideran un iluso, pero, sin embargo, pocas personas tienen un nivel de comprensión tan profundo e instintivo como la persona que nace bajo esta combinación astrológica. No es muy comunicativo, pero se muestra, por lo general, amable y cariñoso con las personas del entorno. Le gusta la soledad y prefiere trabajar de forma aislada, ya que las interferencias pueden desconcertarle fácilmente. En el amor es romántico, emocional y apasionado, pero bastante inestable. Le cuesta mantenerse fiel a una sola persona, sobre todo cuando la relación cae en un punto demasiado convencional o sin ese matiz mágico que este nativo exige siempre a la vida. Mujer. Detrás de una aparente debilidad o delicadeza, se encuentra una personalidad fuerte y terriblemente apasionada. Esta idealista e imaginativa mujer, se mueve mucho por instinto. Tienen una facilidad enorme para evadirse de la realidad y, precisamente, en lo utópico e imaginario, es donde ella recoge la energía y fuerza para enfrentarse a lo cotidiano. Le gusta seducir y ser seducida, el amor es muy importante en su vida. Idealiza a la persona amada y, debido a esto, es muy propensa a sufrir fuertes decepciones. De hecho, esta combinación da una fuerte tendencia a caer víctima de engaños, fraudes o traiciones. Mística por naturaleza, y dueña de una fuerte espiritualidad, la materia le atrae sólo hasta el punto que pueda otorgarle facilidad y una existencia cotidiana en la que no sea necesario enfrentarse a trabajos arduos o a grandes obstaculizaciones que no siempre está capacitada para enfrentar. Tendencias vocacionales o profesionales. Hombre. Posee aptitud para la medicina, las ciencias naturales y para los trabajos ejercidos en lugares de reposo o reclusión, tales como prisiones, hospitales, asilos, etc. Mujer. Puede desarrollar sus facultades psíquicas y dedicarse a una actividad relacionada con ocultismo, la evidencia, la hipnosis, etc. También tiene aptitud para las profesiones indicadas para en hombre con esta combinación astrológica.